Música Bienvenidos a las redes de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. Estudiantes de la Universidad de Guanajuato solicitaron se les brinde información sobre el cumplimiento de los compromisos firmados por las autoridades universitarias, de los cuales aseguran seguirán vigilantes. A través de un documento ingresado a la Rectoría General, los alumnos señalaron que es necesario se haga de conocimiento público la dinámica propuesta entre comunidad estudiantil y autoridades para el cumplimiento de los acuerdos tras el paro de labores. Cabe recordar que los estudiantes realizaron un paro de labores durante el mes de diciembre por varios días, para pedir seguridad a las autoridades universitarias, pero también a las estatales y municipales. El alumnado pidió conocer todo lo relacionado con las acciones realizadas en los casos de acoso, hostigamiento y todo tipo de violencia de la que han sido víctimas las alumnas, sobre todo en el nivel medio superior. Las tiendas Oxxo estarían dispuestos a invertir para instalar más cámaras de seguridad para su interconectividad con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4 de León, desde donde se operaría una unidad enfocada a su vigilancia. Estos fueron algunos de los acuerdos, según informó el síndico Cristian Cruz Villegas. Según el Edil, después de la reunión con los representantes de la cadena comercial, también se tomaron acuerdos inmediatos, entre ellos que les pasaron la base de datos de las personas que han delinquido. Indicó que se están ubicando con la Fiscalía General de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad a las personas que asaltan los Oxxos y las zonas aledañas, pero la información aún es confidencial. El dirigente estatal del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, condenó y pidió al gobierno estatal que revise el actuar del presidente municipal de Yuriria, Salomón Carmonayala, esto tras las últimas acusaciones de la regidora Dulce Milagros Martínez por ser presuntamente privada de su libertad por el alcalde de Yuriria mientras celebraban el fin de año. El líder estatal del Partido Verde insistió en que no es la primera ocasión que el alcalde está inmiscuido en un escándalo y pidió la destitución de su cargo en caso de que no se conduzca con honestidad para desempeñar su puesto. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te presenta más información.